A ver, misión cumplida, acelerador de partículas postres, eso es principalmente para subirle al nivel las áreas Ok, y aquí tenemos al tercer guardián Ok, armadura reptante, que es la misión 23 Si, la misión 23 es de tipo B, así que todavía está más cabrona Tampoco es que sea, uuuh, que difícil, pero bueno, a ver, ahí está en el centro, entonces nos tenemos que regresar Por donde venimos Hay que hacer esto en, creo que en varios pisos Me parece No estoy muy seguro, a ver Ok, es un gargante, si no es que se llama A esto sí lo pueden agarrar en un ataque sorpresa, eh Ok, ahora Ay, se me olvidó cambiar de formación Definitivamente tenía que cambiar de formación Ok Oh oh Ahí está, le entró todo lo que se le pudo Y ahora Voy a poner ataque implacable para que hagan dos fulminadores y subo más rápido a la barra y a turbimiento No creo que me vaya a dar tiempo de matar No creo que me vaya a dar tiempo de matarlo Bueno, entre comillas, tiene poco grado de aturdimiento, pero es muy resistente a la cadena, entonces por eso no se atude tan rápido Y miren, le quedaron seis mil de vidas No puede ser Se ve Cuatro Seis mil, eh Sesenta mil Sí, sí, seis mil Ay, queda bien poquito Nomás por esos errores, amigo No les van a dar cinco estrellas, eh Podría ser A mí la verdad ya no creo que me vayan a dar cinco, pero vamos a ver Como se puede agarrar en un ataque sorpresa Eso es lo que hace que Que si no lo matas al primer aturdimiento, no te den cinco estrellas Miren, ¿me vieron? Ese es el pedo Yo no hubiera agarrado en un ataque sorpresa Igual me hubiera salido, ve De la pelea Brazal de guerra Eso es bueno para subir el nivel de ataque normal De ataque, no de magia de ataque Para los castigadores Tanto relajame, es para eso Bueno, ok Ahorita Este, ya no me aparece Porque estoy en la campaña Si ahorita en la campaña No te salen Este, las Las cinco estrellas Estas las haces Hasta cuando se acaben Ya el juego Entonces no hay tanta bronca Bien, aquí tenemos Aquí tenemos Pues goodbye No ¡Más ¡Gracias! ¡Gracias! No tiene prisa en este momento Sería el Prisa Esa es la inspiración Y este Muy No, un escudo No, miren No tiene El único que pone prisa es Sans, ahorita Y ya después, este, todos la ponen Bueno, no todos, pero creo que la mayoría ¡Oh, miren! ¡Gracias! 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 A ver Formaciones Tengo que cambiar algunas ¡Gracias! 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 Aquí Ataque inflacable ¡Gracias! 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 no se va a decir que siembran ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Normalmente cuando te agarran a muchos, que no son machos, porque si son muchos Ok, vamos a ver... ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Eso no me gusta! Ay, una esfera gratis, eso no me gusta ¡Shimug! ¿Es un arma? ¡Deja! Una de por aquí, una de por acá Se podría decir amigos que ya damos más de la mitad Pero desafortunadamente lo que nos falta Todavía es algo largo Entonces Nos falta mucho Eso sí, nos faltan los enemigos más fuertes Los más castrosos, los que más te dan gata Hay uno que se cura solo y se cura Cien mil de mil a tres, diez mil Entonces sí cuesta un trabajo Y para eso tienes que ser una combinación de castigadores y culminadores Pero dame cuenta que eso como que cambia Bueno, si ya lo habían visto, ese vato cambia Entonces cuando toma cierta postura Hay que atacarlo con culminadores Pero cuando cambia otra vez Hay que atacarlo con castigadores para que no se cure tanto Y ahora cuando lleguemos lo vamos a ver Oye, nos falta, pero ya me voy Por cierto, si han seguido, si han visto los capítulos anteriores Me regresé Miren, tengo En unos Tengo 339 mil 339 Puntos de cristal Y en hub Si se pueden dar cuenta Tengo 58 mil No sé si ¿Cómo va esta marcha? No me se me olvidó 589 mil 435 Estos son los que total le he puesto A hub no se los puse para que vieran más o menos cuántos Les he puesto a todos Entonces, está cabrón ¿Qué hay aquí? Ah, pues ahí está el guardián Entonces hay que matarnos a fuerza Ah, vale Si llegaras con puros castigadores Y ese vas Nunca vas a terminar Jamás Nunca Le vas a estar un chorro en aturdirse Bueno Vamos a empezar la misión Aquí yo no vi ninguna terminal de guardado No, no hay Bueno En dado caso Vamos a ver Eso en el próximo capítulo, amigos Ja, ja, ja No, no hay No, no hay No, no hay